¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Aquí su amigo el vecino y sí amigos míos, hoy tenemos un top 5 de regates que te pueden servir como ejercicios para entrenar desde casa. Así que amigos, no olvides practicar y si te gustaron estos ejercicios, por favor regálame un poderoso like para que podamos sacar una sección, una parte 2 y podamos tener muchos ejercicios súper chulos. Y comenta aquí en la parte de abajo, Crack, de qué jugador en específico quieres que realicemos un top 5. Y bueno amigos, sin más por agregar, empecemos con este top 5. Primer regate de Perisic Cracks, el cual contiene dos cambios de dirección bruscos parecidos al corte de CR7. Empezaremos dándole un toque con la parte interna de nuestra pierna dominante y lo frenaremos con la parte interna de nuestra pierna no dominante, quedando el balón atrás de nuestra pierna de apoyo. Una vez haciendo esto, ahora lo haremos al revés, pero empezaremos dándole el toque con la parte externa de nuestra pierna dominante. Este ejercicio te recomiendo que lo hagas de 10 a 15 veces como lo estás viendo en pantalla. Regate de Hazard bastante chido, el cual dejaremos a nuestro oponente con las piernas rotas y en el piso. Primer paso, le daremos un toque con la parte interna de nuestra pierna dominante y lo frenaremos con la suela del mismo. Una vez haciendo esto, nuestra pierna de apoyo la pasaremos hacia atrás como se muestra en pantalla. Una vez haciendo esto, jalaremos el balón con la suela de nuestra pierna dominante y lo frenaremos con la misma pierna. De nuevo, jalaremos el balón con la suela de manera despacia, quedando el balón en medio del camino y haremos una finta como si fuéramos hacia nuestra posición original como se muestra en pantalla. Y por último, jalaremos el balón hacia nuestro lado no dominante. Para este regate, cracks deben de hacerlo al principio de manera lenta y después se acoplarán al movimiento y lo harán de manera fluida, veloz y así se llevarán a sus oponentes. Tercer regate de Neymar, fácil e inigualable que estoy seguro lo tendrás en tu repertorio. Empezaremos jalando el balón con la suela de nuestra pierna dominante y lo frenaremos con la parte interna de nuestra pierna no dominante. Y para el segundo paso, jalaremos el balón con la suela de nuestra pierna no dominante y lo frenaremos con la parte interna de nuestra pierna dominante. Este regate te ayudará a mantener tu técnica individual y siempre mantener el balón pegado a tus pies. Te recomiendo hacer de 10 a 15 repeticiones. Cuarto regate de Carrasco Cracks, el cual requiere de mucha creatividad para hacerlo. Primer paso, jalaremos el balón con la suela de nuestra pierna dominante y lo frenaremos con la parte interna de nuestra pierna no dominante. Después de hacer esto, rápidamente le daremos un toque con la parte interna de nuestra pierna dominante. Este regate es sin duda de mis favoritos. Te recomiendo que lo practiques como lo estás viendo en pantalla sin parar haciendo 8 repeticiones. Terminaremos con este quinto y último regate de Berratti, el cual por lástima no pudo terminar, pero no se preocupen, aquí lo acabaremos. Primer paso amigos, haremos la croqueta de Iniesta, el cual es jalar el balón con las partes internas de nuestros pies. Después de hacer esto, daremos un pequeño giro para que así nos acomodemos y hagamos la ruleta de Zidane. Siendo sinceros, este regate de Memario ya que requiere de muchas vueltas. Es por ello que este movimiento lo vas a hacer solo 6 veces. ¿Qué tal cracks? ¿Cómo les parecieron estos regates? Bastante chulos, ¿verdad? Así que amigo, por favor, ponte a practicar desde casa para que no pierdas ese toque. Y si este video te pareció como sugeridos y quieres ver más videos de fútbol por esto de la cuarentena, pues ¿qué crees crack? Aquí estará apareciendo una lista de reproducción con videos de lo que tú no puedas imaginar referente al fútbol. Y bueno amigos, hasta aquí vamos a terminar este video. Yo soy tu amigo, el vecino, y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.